Hola, mi nombre es Kalu y en este tutorial vamos a aprender bases, nociones básicas para hacer body paint con pinceles, con pasta seca digamos, no va a ser con aerógrafo, esa es otra técnica pero en esta ocasión solamente va a ser con pinceles, con esponja, incluso con las mismas manos entonces bueno, antes de empezar a realizar nuestro body paint hay que tener los materiales a la mano para que sea más fácil y más fluido el trabajo y no nos cueste tanto entonces yo lo que les recomiendo es que tengan para empezar pinceles en este caso yo compré estos, realmente la calidad no es tan importante pero al momento de que ustedes los ocupen se van a dar cuenta obviamente la diferencia de un pincel a otro lo que si es muy importante es que los pinceles deben ser exclusivamente para el body paint para cualquier trabajo que vayan a realizar de body paint no se deben de ocupar para hacer acuarela, óleo, etc. eso no se debe hacer porque estamos contaminando y esto puede crear reacciones en la piel de la persona entonces no se recomienda para nada, de verdad, no lo hagan, no se arriesguen entonces compren, utilicen pinceles que solamente vayan a ocupar para cuando hagan body paint otra cosa que también es útil, digamos, si bien no es forzosa pero es bastante útil son las esponjas las esponjas nos van a servir sobre todo para cubrir grandes áreas de cuerpo pero también para dar texturas, formas, ya lo irán viendo ustedes cuando lo experimenten bueno, básicamente aquí tenemos una estas las consiguen en cualquier tienda de belleza los pinceles, al igual que estas esponjas no necesariamente las tienen que comprar en tiendas donde venden artículos para arte no es necesario también las encuentran muy fácilmente en tiendas o donde venden artículos de belleza también hay una infinidad de brochas, hay muchísimas y esponjas que también son bastante útiles entonces depende lo que ustedes crean mejor y la experiencia que vayan tomando conforme vayan realizando diferentes trabajos de body paint se van a dar cuenta en que caso les es más útil unas brochas que en otro entonces por ejemplo, la ventaja es que en el maquillaje igual hay una gama extensa de brochas hay algunas que son para definir, como en el caso de la ceja que son bastante útiles en el caso de definir detalles, formas en el cuerpo de la persona pero también tenemos esponjas que también son algo gruesas que se ocupan para aplicar base y estas son bastante útiles, como ya les mencioné para aplicar un color en un área grande del cuerpo porque podrían hacerlo con pincel pero obviamente va a ser más tardado entonces yo recomendaría que utilizaran esponja esta es, se le conoce esponja de quesito es bastante gruesa, un poco dura digamos, pero es suave la ventaja de esta esponja es que nos va a resistir bastante no se nos va a estar deshaciendo digamos al momento de estar pintando a la persona aparte de que es bastante flexible como pueden ver entonces se adapta a diferentes formas, contornos no, no hay ningún problema aquí tenemos otro tipo de esponja esta esponja se utiliza para encerrar los carros no hay ningún problema, se puede utilizar pero obviamente ustedes van a decidir en qué casos usar una y en qué casos usar otra lo que debemos de tener es agua es una mezcla de agua con agua oxigenada esto básicamente es para hidratar los botecitos de pintura o la paleta de colores que vamos a utilizar para el body paint el agua oxigenada se va a utilizar en una porción digamos de 1 a 6 podría decirse es decir, en el caso de este botecito yo llené esta parte de agua oxigenada y el resto de agua normal, agua cualquiera con esto no solamente van a hidratar las pinturas porque por lo regular son secas sino también la piel porque algo muy importante es que la piel de la persona a la que vamos a maquillar esté hidratada rápido no es necesario que lo estemos hidratando a cada rato ni una vez que ya hemos aplicado el maquillaje no, es previo previo al maquillaje tenemos que hidratar la piel para después aplicar el maquillaje esta es una paleta de colores que se ocupa para make up para body paint aquí tenemos esta paleta de 6 colores pueden comprar la paleta de 6 colores o los colores individuales depende de lo que esté a su alcance lo que vamos a hacer es con esto vamos a hidratar cada cada circulito y entonces después con el pincel lo mezclamos y entonces ya podemos comenzar a aplicarlo en la piel de la persona algo muy importante es que no debe estar absolutamente aguada como una acuarela pero esto también ustedes lo van a determinar dependiendo de las texturas el efecto que quieran dar y bueno aquí tenemos otras estas son individuales las venden tanto individuales como la paleta digamos completa y entonces la que esté a su alcance yo les recomiendo que compren colores base como en este caso en esta paleta como pueden ver ya que los colores se pueden mezclar entonces disculpen mi gatito se metió entonces es muy importante porque tenemos los colores primarios y como ya sabemos mezclándolos podemos obtener otros pero sin embargo si es importante tener colores blanco y negro porque estos no los podemos obtener de la mezcla de los 3 primarios entonces esto sería para empezar el material pero también hay que tomar como algo importante a nuestro modelo este es otro tema porque por ejemplo algo súper importante es que nuestro modelo debe sentirse a gusto es decir le vas a decir a esta persona que quieres que sea tu modelo para body paint etc y entonces le vas a explicar más o menos en qué va a consistir tu trabajo qué es lo que le vas a pintar para que esta persona se vaya imaginando y entonces veas qué tan dispuesta está a realizar ese trabajo si está dispuesta a realizar desnudo completo o semi desnudo depende como lo quiera la persona porque es súper importante que nuestro modelo se sienta cómodo en todo momento entonces la piel de nuestro modelo también es otro tema no es necesario que tenga una piel súper tersa súper suave esto lo vamos a determinar nosotros depende el efecto porque cada piel es diferente entonces una piel suave nos va a servir para definir cosas hacer algo más detallado digamos porque se va a trabajar súper bien en cambio si tenemos una piel más áspera tal vez sí va a costar trabajo trabajar detalles digamos sin embargo nos va a dar una textura un efecto totalmente diferente entonces es muy importante que previo a realizar su primer trabajo de body paint experimenten con sus amigos con su familia o si quieren contratar algún modelo adelante experimenten con los diferentes tipos de piel y hagan pruebas brochazos como en este caso para ver cómo actúa cómo se comporta la tinta digamos porque otra cosa a considerar es que hay que ver que nuestro modelo no tenga reacciones alérgicas a la pintura eso es súper importante entonces lo que vamos a hacer es mezclar un poco de agua con la pintura y le van a poner ya sea en la palma de la mano o en una zona muy sensible como las axilas depende de qué trabajo vayan a realizar si es en el caso de desnudo completo pues en los genitales dependiendo lo que vayan a realizar y esperen unos 5 minutos aproximadamente y ustedes van a notar si la persona comienza a tener una reacción alérgica con mezón irritación ven que se siente incómodo entonces absolutamente queda descartada esta persona para realizar un trabajo de body paint con estos con estas tintas al menos bueno en este caso no les comenté disculpen pero estas son una paleta de aqua color y es material especializado para body paint las otras pinturas que les mostré en botecito son una marca totalmente distinta estas no recuerdo la marca porque a mi me las dieron o sea realmente no nos dijeron el distribuidor nos lo dio una persona que se dedica a esto al body paint y el fue el que nos la vendió pero es absolutamente para body paint eso no hay ningún problema entonces lo importante es que chequen si no hay reacción alérgica si no hay reacción alérgica entonces con toda la calma del mundo pueden continuar con el trabajo una vez hecho esto digamos ya ha terminado el trabajo lo que se recomienda es que se coloque una laca en este caso spray spray el que conocemos el que ocupamos para el cabello esto funciona bastante bien lo colocamos sobre donde está el arte digamos el dibujo para evitar que se caiga porque este tipo de colores se tiende a a a volar se puede decir como el gis pastel un poco y aparte por ejemplo si nuestro modelo va a estar caminando dependiendo o así dependiendo lo que queremos hacer o haciendo un performance por ejemplo entonces si se va a ir despintando con el movimiento del caminar digamos o de las manos entonces es importante poner la laca para evitar que nuestro diseño nuestro dibujo pues se caiga o se ve estropeado por esto otra cosa que que también debemos hacer antes de comenzar a a trabajar el body paint es hacer un boceto realmente no es tan importante que tanto detalle tenga el dibujo solamente es para tener una referencia la idea es que con esto plasmes más o menos la idea de lo que tú quieres hacer de lo que tú quieres hacer para que al momento de que tú estés pintando no te pierdas tienes una referencia y si en el momento se te va ocurriendo algo que quieres cambiar o siento que se ve mejor no hay ningún problema lo puedes hacer pero es muy importante que tengamos un referente un boceto de lo que queremos hacer en este caso yo hice un tipo de pescado digamos mujer pescado mujer acuática digamos y más o menos para darme la idea los colores que voy a utilizar les digo no es una regla o sea de verdad si ves aquí dices bueno se ve y ya lo aplicas a la persona ya no te gusta tanto como se ve lo puedes cambiar no hay ningún problema solamente es para tener una referencia igual el boceto no importa que no esté tan detallado que sea muy burdo eso es lo de menos porque no nos estamos enfocando a esto en dado caso de que no quieran hacer un boceto lo que pueden hacer es tomar una foto de la persona y entonces dibujar sobre la foto de la persona las figuras que quieren hacer los colores que quieren ocupar pero obviamente los colores que coloquen en la foto se van a ver afectados por el color de la foto entonces lo más recomendable es que sea en una hoja un papel en blanco para que ustedes puedan visualizar más o menos porque una cosa súper interesante sobre el el body paint es que la piel nos ofrece un lienzo bastante diverso es decir no es lo mismo pintar en una piel que pintar en un papel fabriano que por lo regular si escogemos un papel fabriano de 3 milímetros siempre va a tener la misma textura el mismo color las hojas de papel blanco igual entonces lo que yo recomiendo es que prueben antes de realizar su primer trabajo de body paint como ya les he dicho prueben prueben con diferentes pieles personas adultas personas chicas adolescentes hombres mujeres distintos tonos de piel esto es súper importante porque un color no va a reaccionar de la misma forma con un tipo de piel blanco digamos una tez blanca a con una tez morena entonces yo les recomiendo que prueben para que ustedes se vayan dando cuenta del efecto que les puede llegar a dar por si les interesa hacer trabajo de body paint pues tengan primero lo necesario y después ya vayan a la acción porque algo súper importante es que no deben ocupar ningún otro tipo de tinta que no sea especial para body paint en el cuerpo de una persona no se recomienda si sé que se ha visto bastante que pintan con pintura acrílica a las personas sin embargo no se recomienda porque la piel es súper delicada en general entonces lo que queremos evitar es dañar al modelo entonces no se recomienda que se ocupe otro tipo de pintura bueno en este caso tenemos una marca que es buena tiene buena calidad si es algo elevado el costo sin embargo es bastante económico en comparación de otras marcas entonces no compren otro tipo de pinturas por ejemplo que son las que más van a encontrar y las más populares que son las que venden de pintacaritas para pintar en el día de muertos o en los cumpleaños no estoy diciendo que todos ocupen estas pinturas sin embargo si se suele dar ¿por qué? porque el costo es bastante económico bastante barato o sea tan solo una paletita de estos colores te puede costar 50 pesos tal vez en cambio si compras una paletita de 6 colores especialmente para este trabajo ya más profesional te cuesta alrededor de 500 600 pesos dependiendo la marca y la calidad incluso el lugar en donde tú lo compres entonces yo sí recomiendo que si se quieren aventar a experimentar con body paint y les gustaría dedicarse o profundizar más con esto entonces vayan adquiriendo el material digamos ya de un profesional para que puedan comenzar a trabajar y hacer ustedes también un portafolio de trabajo porque como ya les he mencionado los efectos y texturas que se pueden lograr de una pila a otra van a ser diversamente increíbles o sea una gama diferente absolutamente entonces cada vez que hagan un trabajo yo les recomiendo que lo fotografien y lo guarden para un portafolio que les va a servir bastante como referente y pues esto sería todo no no